NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Está guardando en línea ya y vamos a conversar con un colega que fue muy crítico, no sólo con la politización y la manipulación política de esta pandemia, sino también crítico con el origen, el desarrollo, las causas y los efectos de este COVID-19 que ya lleva nueve meses, por lo menos en la Argentina, de, digamos, cierto aislamiento o distanciamiento, depende del argot del poder político. Vamos a conversar, decía, con un comunicador, Fernando Ferreira, uruguayo de nacimiento, pero que se desempeña en el Paraguay. Fernando, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, muchas gracias por el contacto. Y, bueno, ya tenemos nueve meses, ya estamos para parir, ¿verdad? Claro. Tendríamos que entrar a la sala de parto. Claro. Primero te quiero preguntar cuál es la situación actual en cuanto a lo que estamos hablando en Paraguay. Bueno, la situación actual en Paraguay es, hay una puja interna. Por suerte hemos logrado generar una masa crítica y hemos logrado tener una suficiente conciencia despierta como para que ya el discurso y el relato tambalé desde el punto de vista institucional. Si uno miraba los perfiles del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno de hace algunos meses, era, adelante mi capitán, gracias por cerrarnos la vida, qué bueno lo que están haciendo por el país y somos el ejemplo en el mundo. Y ahora las puteadas más chicas y más buenas están en Guaraní, las más suaves. Casi no se encuentran palmadas en el lomo, sino más que nada críticas, no solamente al manejo sanitario de la pandemia, sino al robo sistemático de las arcas públicas, al endeudamiento constitucionario de los estados. No solamente el Paraguay se ha endeudado masivamente. Y la cosa ha gustado increíble que es que, viste que ahora nadie habla de las calificadoras de riesgo y de Standard & Poor's y de ninguna de esas calificadoras que antes nos tenían en ascuas para prestarnos dinero. Pero, entonces era, bueno, si se portan bien, si hacen los deberes para el Fondo Monetario, si ustedes arreglan las cuentas públicas, entonces ahí sí llega el dinero internacional. Eso quiere decir que el país hace las cosas bien. Bueno, ahora te tiran el dinero por la cabeza a pesar de que los países estaban teniendo presupuestos 30% por debajo del presupuesto, perdón, la recaudación baja 30-40%, Argentina llegó al 50% de pobres, igual el dinero internacional fluye como nunca. Lo que quiere decir que era todo una gran mentira, y lo que pasó es que todos estos años nos estuvieron encaminando para ahorcarnos, para que perdiéramos soberanía, perdiéramos capacidad de controlar nuestros recursos, y sobre todo para que ajustáramos la economía a los intereses de esta gente, con el miedo de que si no, no te prestan. Bueno, ahora estamos quebrados y nos siguen prestando igual. Sí, y culturalmente, Fernando, también para crear un hombre mucho más sumiso, como ser humano, habló el hombre. Sí, y sabés que creo que esa es la gran lección de todo esto. Yo creo que aquí va a haber un par de aguas entre el hombre sumiso que acepta cualquier cosa para no perder lo que tiene, o para no asumir que la realidad cambió y que sus gobernantes lo llevan al matadero y que se lo dicen aparte porque la información está disponible, no es que son cosas ocultas, está disponible. Es cuestión de atar cabos, pero la gente se resiste, hay gente que se resiste a ver la realidad, porque claro, la realidad implica hacerse cargo de lo que uno sabe. ¿Qué pasa cuando yo sé que los gobernantes me están llevando al matadero? ¿Qué pasa cuando yo sé que me están vendiendo, que me han traicionado? Que el interés es quebrar nuestros países, someternos y tenernos como esclavos. ¿Qué pasa ahí? Y además, ¿qué pasa si el interés de ellos es bajar la población mundial? O sea que muchos de nosotros terminemos muriendo. ¿Qué pasa si sabemos eso? ¿Tenemos que hacer algo? Hay gente que no quiere asumir eso. Vos sabés, Fernando, que aquí en la Argentina ha tomado un auge la posibilidad supuesta, digo yo, de la llegada de alguna vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19. Una vacuna que ha tenido un montón de dichos y desmentidas en cuanto a la cantidad de dosis, al tiempo de llegada, incluso, bueno, sabemos que hay infinidad de incertidumbres con respecto a la factibilidad que tiene esta vacuna, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación en Paraguay sobre esto? La misma, porque en realidad todo eso es viru-viru. Todo eso es que si la vacuna rusa... Yo dije hace unos meses, un mes y algo, cuando empezó el tema de la vacuna rusa en Argentina, yo dije que si Argentina compraba la vacuna rusa, yo eliminaba todos mis perfiles. Desaparezco de las redes. Porque eso es bola, es, como dicen acá en Paraguay, es bola, volaterapia. Eso es viru-viru. Eso es David Copperfield intentando que tú no mires dónde tiene escondido el avión. ¿Qué pasó en Argentina? Y aquí también. Claro, ustedes subieron al RIN a Chinda Brandolino, a Roxana Bruno, es como pelearse con Tyson. Hay que subirse al RIN con Roxana Bruno, con Chinda Brandolino, con María José Martínez Albarracín, con esa gente. No es fácil que estos idiotas, que estos vendehumos de los científicos que están comandando la pandemia, se pongan a discutir con estas mujeres. Es imposible, es como subir, como que yo me suba con Tyson. Así Tyson hoy con 54 años me mata. Bueno, esta gente también. Entonces ellos, ¿qué pasa? Lograron, tanto Chinda como Roxana y otra cantidad de gente más, Luis, no me acuerdo, Marcelo Martínez y otra gente, lograron colocar el tema de la vacuna en el, a pesar del silencio de los medios masivos y de que los medios, estos corruptos alineados con el relato tapaban todo el tiempo y decían que era prácticamente una herejía hablar de la vacuna y de que alguien se pudiera resistir a la vacuna. Bueno, a pesar de eso, fue tan fuerte y es tan sólido la defensa de esta tesis científica o de estos cuestionamientos que la gente terminó escuchando igual. Entonces, ¿qué pasó? El tema se colocó arriba del mostrador y no hubo cómo pararlo. Pero, ¿qué hicieron los políticos? Lo mismo que hicieron en la película La dictadura perfecta mexicana, esta que está muy buena. Lo que hacen siempre es, como no pueden quitar el tema del foco porque ya no lo pueden borrar, no lo pueden silenciar y las plataformas no lo podían terminar de borrar a los contenidos de toda esta gente, lo que hicieron fue hablar ellos del tema y colocar otro tipo de, o sea, cambiar el eje pero seguir hablando de vacunas, pero decir, bueno, es la rusa, la rusa es buena, la rusa... O sea, empezaron a cambiar el eje. En vez de decir que no es necesario vacunarse, si es necesario o no vacunarse, ellos empezaron a discutir que si la rusa, que si la AstraZeneca, que si la moderna. Entonces, ahí el eje se cambió. Entonces, ellos, fue un pase de magia lo que hicieron para poder apropiarse ellos del tema vacunas. Y ahora lo que pasó es que a los pocos días volvieron de nuevo. Nosotros ya sabemos que la parte logística de las vacunas está en proceso. Y yo tengo información de Uruguay, de Paraguay, que ya se está trabajando con los ministerios de salud, las diferentes empresas están coordinando la logística para hacer el proceso de vacunación. Están las campañas, cuánto cuestan, cuánto cuestan las dosis, cómo se van a hacer, cómo es la cadena de frío. Ellos ya están trabajando. Yo tengo documentos, digamos, que obviamente no voy a revelar la fuente de quién me los envió, pero gente del ministerio, en ambos casos, donde ya se están haciendo trabajos logísticos con los ministerios, quién es el proveedor, cómo se va a hacer, todo se sabe. Paraguay, por lo menos, y Uruguay, va a ser el marzo. Yo no me acuerdo, ahora tengo el calendario, Argentina, no me acuerdo cuándo empieza. Bueno, Argentina, según el relato, según las marchas y contramarchas, aquí se había dicho, por ejemplo, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que a partir de enero llegaba la primera partida de dos millones de dosis. Sí. Hoy, hoy nos enteramos que desde la misma cartera de salud provincial, están diciendo que la mayor cantidad de gente habitante de la provincia de Buenos Aires, recién a mediados de 2021, va a empezar a vacunarse. Cabezón. Sí, perdón, Pelado y Fer, por la interrupción. También no hay que soslayar que a mediados de noviembre, el gobierno nacional había anunciado la adquisición para diciembre de 25 millones de dosis de la vacuna rusa, que en primera instancia iban a llegar 10, y que las otras 15 al principio de enero. Pero, finalmente, en la voz del mismo primer mandatario ruso, Vladimir Putin, únicamente iba a producir un millón de vacunas, el país europeo-asiático, y que iban a ser únicamente destinadas al uso nacional. Tal cual. Bueno, como verá, Fernando, aquí en la Argentina, la psicopatía perversa está llevada al extremo. Es increíble, pero todo esto es el mismo cuento que pasó aquí en Paraguay con el tema de Bolsonaro y Marito Abdo. ¿Qué pasa? Mario Abdo fue presionado por los comerciantes de Ciudad del Este para que se abrieran las fronteras con Foz de Iguazú, porque los comercios están quebrados. Entonces, ante la presión, el presidente accedió, dijo, ok, ok, voy a hablar con Bolsonaro y vamos a abrir. Después, la prensa paraguaya decía, bueno, hablamos con... habló, el presidente habló con Bolsonaro y Bolsonaro pidió un mes para ajustar los protocolos. A los dos días... yo busqué información, no había ninguna información oficial, Bolsonaro es muy activo en redes, no había nada sobre este tema. A los dos días, Bolsonaro publica en sus redes que él tiene la disposición de abrir desde marzo. Si fuera por él, nunca hubiera cerrado las fronteras. Entonces, ahí tuvieron que revisar porque quedaron mal parados y es un poco lo que pasó con la vacuna rusa. A ver, muchachos, esto se sabía de hace tiempo, nadie iba a comprar vacunas rusas. Esto es viru-viru, esto es el show de la magia, de la política. Los políticos son especialistas en el juego de la mosqueta, en ponerte algo para que te entretengas a discutir, que si izquierda, que si derecha, que si el peronismo, que si el radicalismo, que si esto, que si lo otro, siempre te tienen entretenido discutiendo mientras que ellos hacen lo que tienen que hacer, que es lo que va de fondo. La ley del aborto en Argentina, el tema de la vacuna obligatoria, la logística de la vacuna y el proceso de la campaña de vacunación, que es la que viene ahora, previa a la vacunación, va a venir una campaña. Y la campaña va a venir acompañado de terror mediático. Ahí ustedes van a ver cómo se rasgan las vestiduras los comunicadores y los científicos, estos coludidos que tenemos, estos mercenarios, y los políticos, para hacer un show para que la gente termine con el miedo de salir en estampida a buscar que lo vacunen. Y entonces la mayoría de la gente se va a vacunar. Claro, claro. Además, bueno, aquí te digo particularmente, en los últimos días, también comenzaron con una profundización del relato, si se quiere, admitiendo o generando ese temor de que es muy posible que este país, Argentina, no esté exento de una segunda ola de contagios. Fíjate, momentos, además que como contradicción, si se quiere, han abierto la temporada veraniega. Yo digo contradicción no porque estén desacuerdo de la apertura de la temporada veraniega, sino por cómo es el discurso, cómo es el relato, cuál es la narrativa en verdad, psicótica, esquizofrénica, neurótica. Sí, y además que cuenta con el beneplácito de la gente que no quiere despertarse. Eso es lo peor. Porque la verdad es que si uno le empieza a contar a su hijo, yo tengo un hijo de nueve años, la contradicción es tan flagrante que no es necesario ser un bioquímico ni un médico para darse cuenta que lo están engañando. Pero bueno, la gente prefiere creer en lo que dicen los políticos, a pesar de que los políticos siempre nos han mentido. Lo cierto y lo concreto es que Argentina es el peor país del mundo en el manejo de la pandemia y ha sido el que ha tenido en Latinoamérica, conjuntamente con Perú, las medidas sanitarias más daraconianas. Argentina cerró la frontera con muy pocos casos y hoy, con las fronteras cerradas, pero no solamente con las fronteras, con otros países, con las fronteras de sus propias provincias y con el cero movimiento, ha logrado posicionar al país casi que campeón mundial de muertes y contagios. Quiere decir que hicieron todo mal. Sin embargo, uno pone la contraposición a Suecia, Suecia un país que nunca cerró las fronteras, que nunca se usó tapabocas, que no se cerraron las escuelas, que no hay ningún problema con el tema del distanciamiento. Bueno, con ese tema, Suecia tiene muchos mejores números que muchos de nuestros países y la gente no perdió libertades. Entonces, acá lo que queda claro, Gustavo, y audiencia, es que ellos, con la excusa sanitaria, están perpetuando un golpe de Estado global que viene por nuestras libertades. El tapabocas en la calle es el termómetro del sometimiento de la población. Ellos se ríen cuando ven a la gente en la calle con los tapabocas, porque ven, cuanto más tapabocas, más sometidos. Más gente aceptando sin chistar la violación de todos los derechos individuales y la aceptación de esta aberración. Los números, bueno, los números argentinos no se pueden confiar porque todo es coronavirus, pero bueno, sí, pues, o sea, Ginés González y el gobierno de Fernández ha tenido la grandeza de eliminar casi todas las enfermedades. Ahora es todo coronavirus. Un gran logro sanitario. Sí, sí, sí. Todos los otros virus se fueron, se asustan y se van. Ellos están hablando de corrimiento, de que ahora el virus vino para quedarse y además desplazó a otros virus. Tal cual. Es aberración tras aberración. No se puede ni siquiera... Una persona con un poquito de biología en el secundario ya les puede discutir a estos burros. Es increíble. La última consulta, por supuesto, agradeciéndote, Fernando, la deferencia que tuviste nuevamente de conversar con nosotros. ¿En Paraguay ocurre, como en Argentina, por ejemplo, ya acabaste de tapabocas en la calle, que se multa a aquel que no lo porte? Bueno, mirá, está la ley. Lo que pasa es que hace poco se votó la ley porque había un decreto del uso obligatorio de tapabocas, pero ¿qué pasa? La gente no hacía mucho caso o empezó a hacer menos casos, digamos, y lo que pasó sí fue que ese decreto del principio de la pandemia fue llevado a una ley a través de un senador que se llama Enrique Riera, lo quiero nombrar para que la gente se acuerde de los representantes despreciables que tienen los países. Ese senador... Una ley que, si Cantinflas la hubiera escrito, hubiera sido más bien redactada. Es una aberración literaria. Bueno, escriben con los pies. Son gente tan burra que ni siquiera saben escribir. Bueno, es una contradicción flagrante toda la ley del tapabocas. Es tan flagrante que es impracticable. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahora, ayer hablamos nosotros aquí en la radio, te cuento que hace un par de meses tenemos un programa de radio aquí también que se llama Alerta Paraguay, y hablamos con el diputado Jorge Brites, que es quien está impulsando desde ayer para sacar esta ley, quitar la obligatoriedad del uso del tapabocas y dejarlo a conciencia. O sea, que quiera usar, que use. Así que ahora, bueno, obviamente la prensa alineada al relato lo está descuartizando. Y bueno, pero lo cierto es que también ha salido algún periodista connotado aquí a apoyar al diputado. Pero bueno, tanto la clase política, de derecha, de izquierda, de oposición y de gobierno, le están pegando. Pero la población está dividida, 50 y 50 apoyando esta nueva intentona de por lo menos que no sea obligatorio el uso del tapabocas. Pero la multa no corre, digamos. Está bien. Para despedirte, Fernando, a manera de juego, si querés, te conmino a que contestes con un monosílogo y si querés hasta, con una entonación irónica, a dos preguntas que te voy a hacer. ¿Se exhorta desde el ámbito del poder en Paraguay al lavado de manos para prevenir los contagios? Sí. Sí. Te pregunto, ¿toda la población paraguaya tiene acceso al agua? No. Fernando, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande, Gustavo. Un placer, como siempre. Un gran abrazo a los argentinos y, por favor, sigue con este trabajo. A la larga se van a ver cuántos pares son tres botas.